¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, promovidentes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. El día de ayer hablaba con mi amigo Marcial Isturiz. Marcial Isturiz, profesor de música, cantante, poeta, músico, que toca varios instrumentos, arreglista, compositor y, pare de contar, un hombre que hoy en día está fuera de nuestro país por la situación actual que se vive y que en un momento tomó una decisión importante que era fijar su posición, si era demócrata o era comunista, el hombre fijó su posición de demócrata y se retiró de la agrupación con que cantaba, precisamente porque no comulgaba con los procederes de sus compañeros. Sin embargo, hablábamos de la situación del país ayer y yo le decía, mira Marcial, el problema de este país es la educación. Cuando todo cambie, aquí hay que invertir en educación para acabar con la ignorancia en el pueblo. Ignorancia a todos los niveles, no estoy hablando que el pobre del barrio es el ignorante, no es. Es mucha gente valiosa y mucho profesional al cual, como lo he dicho en otras oportunidades, no se le ha dado la oportunidad de que ponga de manifiesto sus conocimientos y que salga adelante y que apoye el país. Entonces, Marcial llegó y me dijo, cuando estábamos hablando, sin cultura y sin educación no podemos avanzar porque más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Yo escuché eso y dije, Marcial, yo eso lo voy a decir en el programa porque me parece interesante la frase que ha dicho. Incluso trajo a colación un pensamiento del padre de la patria, el auténtico, el único, Simón Bolívar, el libertador, donde dijo, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y es lo que está pasando acá. Para empezar el programa, yo quiero que vean estas fotos que les voy a poner porque es interesante que ustedes vean lo que está pasando acá y que esto es consecuencia de los abusos y de la ignorancia que manifiesta el pueblo, las organizaciones, instituciones públicas y privadas, que a lo mejor no hacen valer su derecho porque no lo conocen, a lo mejor no lo hacen valer por temor o a lo mejor los obligan. Vean esta imagen y continuamos con el programa. Les dije imágenes y quería que las vieran porque estaba tratando de buscar una de San Martín, pero no me llegó a tiempo y tengo esta de la Florida, de la Campiña. ¿Por qué le puse esta imagen? Porque aquí se vienen dando una serie de expropiaciones, abusando el régimen del poder que tiene y respetando la propiedad privada y respetando todo. Porque ellos se creen con derecho a hacer lo que les venga en gana y esto se lo han inculcado al ciudadano común y el ciudadano dice, bueno, si yo antes invadí y me sacaban, ahorita tengo el apoyo del régimen y puedo invadir. Y ojo, el único invasor no es el pueblo. Las instituciones del Estado también invaden. Y esto se los digo con propiedad porque cuando empezaba este régimen tuve la oportunidad de hablar con Esther de Margulis, quien fue la presidenta de Fugade en el año 99 y me decía que muchas de las invasiones que tenían, cómo no, tenían invasiones de ciudadanos que se habían apropiado de instalaciones, bienes del Estado, pero que también habían instituciones que se aprovecharon de edificaciones y que no pagaron, no le pagaron al Estado por eso. Y entonces, por si fuera poco, se robaban la luz, el agua, el gas, todo eso sucedía. ¿Por qué les puse esta foto? En San Martín, cuando usted va en la calle que vas a dar hacia el Hospital Militar, en toda la esquina de San Martín, con la calle que sube, ahí había un edificio que tenía varios locales comerciales, panadería y pare de contar. El dueño de eso era un señor de nacionalidad portuguesa que murió y eso lo heredó la esposa. La señora, la única entrada que tenía era cobrar los alquileres que tenía ahí. Bueno, se le ocurrió, yo no sé qué cargo tiene, si es la autoridad, si verdaderamente la alcaldesa, si es la malandra, si es la representante del Frente Francisco de Miranda, formados en Cuba. Pero lo cierto es que a Erika Faría le dio una puntada y expropió todos los locales, sacó a todo el mundo. Recuerdo yo que esa panadería, creo que recientemente, le hicieron, o hace unos años, le hicieron una remodelación. Bueno, eso se perdió, se perdió y ya pusieron que sin nada, farmacia socialista. Más adelante les haré llegar esta foto, me comprometo con ustedes, ya sea por este canal o por alguna de mis cuentas, tanto en Twitter como en Instagram. Pero resulta que la foto que vieron, trata de la campiña. Esa era la sede o la instalación que servía para una entidad bancaria y esa entidad bancaria se fue, entregó el local, el local estaba o en venta o en alquiler por parte de una franquicia de estas que trabaja en el ramo inmobiliario. Y bueno, de repente había un señor que utilizaba una parte y se metió ahí. Lo agarraron de urinario, lo agarraron los borrachos para tomar. Bueno, ahora resulta que la instalación completa lo agarró y qué, un parlamento comunal. Por eso les puse la foto. Entonces, estas cosas van a venir mucho más. Se van a acrecentar. Y por eso les dije, vote usted el 6 de diciembre o no vote igualito. Ellos se van a quedar con la mayoría. Igualito van a tratar de instaurar el comunismo. Y después va a venir la asamblea. Que les dije, de los 5.000 miembros, viene una nueva división política territorial en toda Venezuela, donde en su territorio va a haber un CDR, Comité de Defensa de la Revolución, como en Cuba, donde van a estar los sapos, donde el Consejo Comunal dice, fulano es contrario a la revolución, no le den comida, persíganlo, vamos a encarcelarlo, vamos a quitarle el apartamento, la casa. Entonces, eso viene, eso viene, porque la propiedad privada no existe. Y lo digo porque como hay mucha gente que le dio el tiempo al tiempo, que no queremos intervención, políticos que perdieron el tiempo como Guaidó, bueno, más adelante vamos a ver las consecuencias. Porque cuando usted expropia, usted tiene que indemnizar al propietario. Así lo dice el concepto de lo que es una expropiación. Pero ya tenemos la experiencia que este régimen no indemniza a nadie. Y si llega a pagar, paga cuando quiere y él pone el precio de paso. Se paga y se da los vueltos. Bueno, eso por ese lado. Esto se los hablo porque aquí, como el régimen hace lo que le da la gana, eso en materia de propiedad privada. Ahora vean lo que hace el régimen en materia de salud. Salía Nicolás Maduro llamando que el regalo que le dieran porque él está cumpliendo años, como si él fuera santo de la devoción de nosotros, que la gente saliera a votar. Porque él quiere votar. No estamos en pandemia. La pandemia es mundial. La pandemia no es en algunos países, es mundial. Y la pandemia ha atacado la economía, ha paralizado el libre desenvolvimiento del mercado, la vida social de todos los países. Y todos los países han tomado medidas para que la pandemia no se espalda. Y los países desarrollados trabajan para buscar un antídoto, una vacuna, para acabar con este mal, que es el COVID-19, el coronavirus. Ah, no, pero aquí salieron en televisión Maduro con el periquero de Carabobo, que se la tiene Drácula, que ellos tenían la molécula. No sabían de lo que estaban hablando. Una molécula puede ser una parte, que tenían la molécula, y que tienen, después dijeron también que tenía, Maduro dijo que tenía la vacuna. Y yo digo, caramba, pero estamos tan avanzados en materia de salud, porque las potencias están trabajando en eso, y todavía no han sacado la vacuna que sirva. Los rusos sacaron una supuesta vacuna, que no la prueban con ellos mismos, la quieren probar con nosotros. Quieren agarrar de conejillo de India al ciudadano venezolano. Si se muere, a ellos no les importa. Ah, pero salieron unos cuantos pendejos por aquí. No, yo sí creo en la medicina y en la salud. Rusa, yo me voy a poner la vacuna. ¿Quién se la puso? Nadie se la ha puesto. Yo no he oído a nadie que se la haya puesto. Ah, y como a todos les gusta el show, yo no he visto el show con las fotos, el video, y Maduro dándoles la mano, sin mascarilla, porque ya está libre de coronavirus, el supuesto paciente, por decirlo así, o voluntario que se puso la vacuna. Entonces, mientras estas cosas suceden acá, uno ve los medios de comunicación serios, que informan internacionales, y vemos que en Alemania la pandemia se tendió y tomaron medidas. En España hay un rebrote, en Italia hay un rebrote. En Estados Unidos, van más de 2 millones de muertos por COVID-19. Y aquí dicen, no, no, aquí hemos controlado todo esto, y tenemos la vacuna, y tenemos aquello. ¿Pero dónde? Si los hospitales están en ruina, no funcionan. ¿Dónde están los médicos? Porque aquí lo que trajo la revolución fue unos curanderos, unos chamanes, unos piaches de Cuba, unos brujos, para experimentar con nosotros. Y por eso les paga al gobierno venezolano, les paga al gobierno cubano, por si fuera poco. Y a los médicos, las enfermeras de aquí, les da 4 lochas, los maltratan. Por eso muchos se fueron, porque eran atacados por estas bestias del chavismo. Entonces, lo más cumbre de esto, que mientras hay un rebrote y se toman medidas en otro lado, aquí no, aquí trabajamos esto. Esta semana es flexible, el virus se fue de vacaciones. Ah, esta es rígida, no pueden salir ustedes de su casa. Y empieza el matraqueo, los policías en todo el mundo, si vas a salir, tienes que dame tanto. ¿Quieres un salvoconducto? Me das tanto. En la semana flexible, entonces ven lo que están haciendo. Y aquí hace su voto todo el mundo, policía, guardia nacional, comerciante, todo el mundo abusando del pueblo. Y no se toman medidas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que Maduro está dando esta libertad? Porque como los números no cuadran, como les dije ayer, no cuadran. Y ellos están implorando que salga la gente a votar el 6 de diciembre. Porque ellos tienen estudios, sondeos de opinión, de investigación, que dicen que la gente está recha y no va a salir. Y entonces por el otro lado está güey, no también. No, que vamos a alzar la voz. Se apajó, vale. Vas a ir con esa paja. Si tú mismo no alzaste la voz, en dos años te quedaste callado, no hiciste nada, no tomaste las medidas, tenías el apoyo mundial, internacional, nacional, como tú lo quieras. Tuviste la gente en la calle y no hiciste nada. Y ahora estás llamando, no, por una consulta popular. Entonces a veces me sales bien trajeado con una corbata o a veces te latinas de pitillanque. Te pones una corbata, una camisa blanca, remangada acá y le hablas bonito a la gente y salen unos pendejos ahí escuchándote. Ya yo no te escucho, pues yo no te creo, porque no has engañado. Entonces, les quise hablar de esto porque ambos candidatos, por decirlo así, están llamando a movilizaciones para que la gente se manifieste. Pura paja. Guaidó, con su consulta, se limpiará el que te conté. Y Maduro también, porque Maduro va a ganar. O sea, pero no legalmente. Van a ganar porque nadie va a votar. Van a trampear los votos. Ellos son expertos en eso. O es que ustedes se creen que lo que sucedió en Estados Unidos es de mentira. Eso está cantado, señores. aquí, todo lo podemos cambiar nosotros, con apoyo internacional y para afuera todo el mundo. Maduro, Leopoldo, Guaidó, Henry Ramos, todos los rojos. Esos son los primeros que hay que sacarlos. Esos son perversos. Y estos son guisadores los de este lado. Bueno, espero que les haya quedado claro todo. yo me retiro hasta la próxima en plomo parejo.